¡Vete, cubete! ¡Han osido, suje, no gana! Hoy es el día en el que voy a dejar la pantalla para pasar al terreno de juego ¡Sí, señores! Pero antes de todo, tengo que hacer primero los entrenamientos aquí, para que los veáis Y luego, al campo de fútbol Por eso voy vestido de la mejor forma que he podido encontrar Porque yo soy Un relámpago Con esta magnífica equipación que me han mandado mis amigos de Puma La nueva equipación SPA Los cuales, los detalles, ya os contaré más adelante cuando esté vestido Y cuando esté en el terreno de juego Bueno, cuando esté vestido, no, porque vestido ya no estoy Pero en plan de... joder, ahora tengo que esperar a dar toda la vuelta Cuando esté en el campo, tenga las botas puestas Porque mirad lo que llevo ahora puesto Que es bonito, eh Son mis chaclas, que molan mil Pero... no, 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 no Me callo y... bla Vamos a comenzar una sesión de entrenamiento Primero de todo virtual y luego... para el campo El primer entrenamiento son penaltis A ver, el primero vamos a intentar... mira, lo tiraré donde le gusta tirarlos a Robert Que es... aquí Tío, pero como puede ser que se pegue este paradón Vale, pues asegurar Donde los tiraba yo cuando jugaba fútbol ¡Bam! 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 Y el siguiente, pues abajo Ahí, pero abajo ¡Bum! ¡Esa es! Va, otra vez, donde le gustan a Robert Tío, que no me ha gustado que la parara el... Bueno, que se pagara el paradón ese ¿Otra vez? Pues otra vez Pa' cabezo, tío ¿No te jode? Bueno, bueno, no, no, no ha ido muy arriba No, no, no ha ido nada arriba Va, otra vez Quiero meterla ahí, tío Que conste que en el entrenamiento real Tendré que tirarlos ahí también, eh Si no, eliminar Siguiente ejercicio Regate de precisión Esto va a ser un tanto complicado a la hora de pasarlo a la vida real Porque mirad que cantidad de conos que hay por aquí Y luego, saber dónde tengo que ir con cada uno Uy, 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 se bajó Eso va a ser difícil Pero bueno, creo que lo podremos hacer de alguna forma ¡Excelente! 26.101 puntos ¡Natera! ¡Libre directo para novatos! ¡Valcas! En este, en la vida real, yo le voy a añadir un hándicap O sea, una dificultad Que va a ser que le voy a poner un portero Evidentemente Y lo malo Que no tendré barrera No puedo poner barrera ¿Va adentro? No, va fuérisimo Estos son los entrenamientos que ha tenido que seguir ¡Ah! ¡Al larguero! Y esta Mira, mira, esta se la voy a colar por aquí Mi jugador de modo carrera ¡Oh! ¡Me calla, hombre, tío! ¿Cómo no me cuentas esa? Al largo de estar aquí en el Birmingham Para poder ser quien ha sido, eh ¡Ah! ¡El palo! ¡Mira tal pal! Una B ¡Basta! Jugadas con centros ¡Bueno! ¡Buena! ¡Pum! ¿Por qué? ¡Che! ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¡Me la han quitado porque sí! ¡Me la han quitado porque sí! Aquí como no puedo reunir a tanta gente lo que voy a hacer es, eh, con una sola persona O sea, voy a poner a una persona y os voy a hacer los centros y ella que remate, la persona esa que remate ¡Vete! 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 ¡Que entre alguien! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Qué bien puesta! ¡Qué remate! ¡Con la zurda! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Con la zurda! ¡Y un palo, tío! ¡Última sexta! ¡Por abajo! ¡Qué bien vista! ¡Vaya para dónde el portero, tú! ¡A la defensiva! ¡No dejes que marque el rival! ¡Para nada! ¡Entrenador! ¡Uf! ¡Me ha petado! ¡Aquí está Coco robando el balón! ¡Y se la da el portero! ¡Joder! Esto como tampoco puede reunir a más gente pues lo voy a hacer uno contra uno Me tocará defender ¡Tío, eh! ¡Me quiere dar el balón malto pelotudo! ¡Vale! 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 ¡Y pam! ¡Para adentro! ¡Fruish! 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 ¡Uf! ¡Me ha petado! ¡Que bueno! ¡Buah! ¡Coco te la has fumado, eh! Toma pase que te he metido ahora, eh! ¡Vale! Último intento y ya hemos sacado una A Coco la roba En cara Y la mete dentro ¡Pum! Contraataque finalizamos dentro Y esta sí que es la última Nos quiere petar No lo consigue La roba Coco El pase Y adentro adentro Y los resultados Una A A B B A A A B B B A ¡Uh! Hemos acabado los entrenamientos Digitales Es decir En el FIFA Y ahora toca La creme de la creme Toca pasar Al terreno de juego Pues estamos ya aquí en el campo Hermano, escúchame esta pose Es de superhéroe, ¿no? Llevo las nuevas Puma Spark El increíble pack nuevo este de Puma One Es espectacular, en serio O sea, esta increíble combinación de negro y amarillo Me queda, tío Chao, pendejo Pero lo más flipante es esto Las botas Y tengo que deciros que vosotros también podéis conseguir unas Porque Football Emotion está haciendo un sorteo de esta maravilla Pero... Perdón Pero... ¿Veis hasta el 6 de febrero? Chicos, daros prisa, daros prisa Daros prisa Daros prisa Solo vosotros y yo Sabemos donde voy a tirar el penalti ¡Aaah! ¡Como en el FIFA, tío! ¡Como en el vídeo! ¡Lo ha parado! ¡Como en el vídeo, tío! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Ah! ¡Dónde te la meto! ¡Ah! ¡Allá va! ¡Wooow! ¡Para ti! ¡Wooow! 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 ¡El siguiente, el siguiente era! ¡El siguiente era! ¡Aaah! ¡El puto malo! ¡Esta señora ha entrado! ¡Me cago en todo, tío! ¡No puede ser! ¡El siguiente era! ¡Ah, vale! ¡Sí, ya me acuerdo dónde era! ¡Era! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Dónde le gustan a Robert! ¡Woohoo! El siguiente tiro ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡Esta en realidad era! ¡Tirarla igual ahí arriba! ¡Dónde le gustan a Robert! ¡Pero como en el FIFA la tiré mal y se me fue para abajo, pues! ¿Sabes una cosa? ¡Te la voy a tirar con azul! ¡Ahí va! ¡Ahí la llamas! ¡Búscala! 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 ¡Porque aquí está! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Aquitados los penaltis! ¡Ahora toca ir al circuito! ¡La putada es que hace un viento de la hostia, tío! Y no sé, es que no puedo, no. Es que salen volando los chinos. Así que vamos a pasar directamente a las faltas. A las faltas, luego los centros y luego el one versus one, el que yo voy a defender. Como en el FIFA he tirado seis balones, voy a tirar seis aquí también, que es lo justo. En vez de tirar de un minuto, pues voy a hacer seis. A la zurda voy a tirar, que si no salgo de plano. ¡Aaah! 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 Es ahí, a la cepa del ponte. ¡Aaah! 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 Dos de cuatro. Vamos a por la tres de cinco. ¡Tres de cinco! ¡Si es que la veo! ¡La veo! ¡Esta noche lo he soñado! ¡He soñado con ello! ¡Aaah! 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 ¡Llamadme Coco Dammus! ¡Nostradamus y Coco Cogadamus! ¡O Nostra Coco! ¡Por favor! Que locuro que le hais con fuera de él. Hermano, así es espectacular, eh Y la última, el último balón El último balón Flipa con las Sparkles que me están dando, eh Por favor, pasamos al siguiente reto 4 de 6, hostia, ni tan malo, tío A ver, ha habido un giro dramático de los acontecimientos Yo he centrado un montón de balones mal, ¿vale? No lo voy a negar Las pocas que centraba bien, el señor juez, al no ser delantero Pues tampoco le puedo exigir nada, ¿sabes? ¡Uh! ¡Califé! Por ustedes Por ustedes Dos Dos Toca ya la última defensa Son cinco balones Cinco balones en los que el señor juez me va a encarar y en los que yo lo voy a frenar Cuando me atacas te salto a la yugular Hostia, hermano, tío, o sea Uno contra uno, me ganas cinco veces Me driblas y gol Bueno, si puedes, claro Cuando quieras Vamos, vamos, va Segunda Segunda ¡Horra! 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 Me ha pitado la vida Me ha pitado la vida ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Por qué he venido aquí estoy! ¡Por qué he venido aquí estoy! Te quito el balón Y lo cojo Y me voy Que conste que si te la robo puedo marcar gol, ¿eh? O sea, si te la robo Vale Tienes que intentar quitarme la otra vez porque yo puedo marcar Allá vamos Vaya asesino, ¿no? Venga La última, la última te como 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 He dicho que te como No La última te como La última te como La última te como No me ha salido, pero bueno Vale, pues ya estaría Comentad vosotros Cómo habéis visto el entrenamiento Y sobre todo si queréis que Haga otros ejercicios de entrenamiento Del modo carrera En la vida real ¿Vale? Y nada, chicos Este ha sido el vídeo de hoy Dadle a like si os ha gustado Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Porque me he enterado que hay gente que no está No voy a opinar al respecto Y recordarles eso Que tenéis un sorteo con el nuevo pack Spark de Puba Con Football Emotion Y nada Más detalles en mi Instagram Así que también pasaros por ahí Y nada, muchas gracias señor juez Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!